Música Diablo, yo te bautizo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 compartir este maravilloso momento con cada uno de ustedes y agradecer a mis padrinos toda esta la familia Verástegui padrino Tito, salud, salud gracias por ese cariño y ese aprecio en su amiga de hoy mañana y siempre Rosy del Perú hoy acompañados gatitos de la prestigiosa y fiesta por clórica sabrositos del Perú y América cuando gusten vuestros porque no podemos parar los éxitos deben continuar en esa razón en esa razón una vuestras y otra en mi corazón yo quiero saber donde está la gente más alegre donde están los chileros donde están las mujeres empoderadas las que toman con su placa arriba las chelitas porque en el frío y en el calor la rubia es la mejor la que no engaña y la que no traiciona si uno padrino sírvete lleno sírvete lleno la vida es una solita y hay que saber la vida no se puede no se puede ¡Gracias! 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 ¡Hurria! 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 ¡Gracias! 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 Que te canta con la inspiración Solo que te hagan recuerdos Que te hagan y te voy a bailar Vamos a bailar Vamos San Juan de Matablo Como baila Como goza Hurria, hurria, hurria Y lo cantamos Como dice Partido de ser la amor Un día y un día No subiste espantame Quiero que nada más que un decir Tu no teniste espantame Tu no teniste espantame La amor ya no llores espantame Maldito es el amor Un día y un día de tu No subiste espantame un arte Quiero que nada más que un decir Tu no teniste espantame Tu no teniste espantame Tu no teniste espantame Tu no teniste espantame ¿Puede ser la mejor Y el permanece espantame Tú se te parece Si o no teniste espantame Tu no teniste espantame A hermoso Tu no teniste espantame Las mon bottone Rollo Tendral Aldel Pmento Por el Al V